Hola que tal, soy Deco Tapia y esto es Nerdwork Bueno, tenemos una nueva edición del Explorador Geek Y que creen, me encuentro en uno de los lugares que para muchos ha sido y se ha convertido en nuestro segundo hogar Me refiero a Imagina, a la ciudadela Imagina Y me encuentro con la imagen directa de Imagina Me refiero a Juan Manuel, él es el creador de todo este universo que para muchos nos encanta ¿Cómo estamos? Muy bien, que bueno que nos has invitado y nos has abierto las puertas No, no, si ustedes entramos Si nosotros entramos, nos acordamos del lugar, cerramos Imagina Y vamos a grabar varias cápsulas previas a lo que va a ser el evento principal Y bueno, es regla obligatoria, perdón, preguntarte ¿Hace cuánto coleccionas cómics? Bueno, yo prácticamente crecí con el cómic Yo a los 8 años empecé a ir de El Hombre Araña Y acá hay 7 que muchos les platico de que yo este Hoy en día tengo más de 6.000 cómics De El Hombre Araña desde el año que tengo todas las revistas Pero aunque leí esas revistas de novedades sobre todo que empezaron en ese entonces Novaro fue la última que terminó con Hulk Al mismo tiempo estaba en las edades con El Hombre Araña O Los Vengadores Yo agarraba y en ese entonces no había forma de conseguir figuras No había forma de conseguir nada Y aunque te maravillaran los héroes Pues lo que hacías era Y muchas personas dijeron que le decían lo mismo De agarrar tus revistas y recortarlas Y recortar hasta jugar con los monitos de papel Como si fueran tus héroes ¿Por qué? Porque en aquel entonces no había forma de conseguir figuras de acción Y había mercaditos en ese entonces Donde sabían figuras de bailas Pero habían estáticas así de plástico Y eso era lo máximo que podías pilar en los superiores Y tenía todas ahí las figuras Entonces claro que se me ha ido dando Pero además déjame decirte que No solamente de El Hombre Araña A mí me gustó mucho Marbe Pero yo era una familia de 10 hermanos Con padre y madre Sabíamos de paseos Entonces imagínate la estática y el morullo de 10 chamacos Ahí brincando Entonces lo que hacían papá Es que se pagaban impuestos de revistas Y compraba de todo ¿No? El Chai Noc El Emi Pinguín El Archie Susi El Hombre Araña Todo lo que hubiera Entonces lo hacíamos pasando unos con los dos Hacer el cómic Hasta que te quedabas dormido Y ahí tuve el papá Y era tranquilo Entonces creo que ahí nació también eso de De comprar cómics En mi casa siempre había cómics Aunque Sabien es de una familia que ha leído Historietos Historietos donde decían los Pues sí Los monitos les llamaban ¿No? Los cuentitos se los llamaban Y además también había en el formato un poco más europeo Astex El típico que compraba las tiras cómicas El periódico cogeras el periódico Y tirabas el periódico y te tirabas las tiras cómicas O bien O bien Te encantaba y te cortaste el pelo Porque el peluquero tenía su bonche Entonces tienes Seis mil cómics Seis mil cómics Incluso ya te me acuerdo O sea A partir de ahí ya llovió Muchos monos Y me iban a salir de que él salgo Pero como también los cómics eran difíciles de encontrar No era tan fácil Había gente que cuando salías de tu escuela En la primaria Estaban con tus paneles Y tú por un peso Te rentabas el e-commerce ¿Qué cuestión? Entonces yo me llegaba la otra semana Con un cómics nuevo Y tú te podías tener por un peso En el que se me quedaba más Y toda la cosa Y ahí volvías de aquí O sea que antes Te rentaban el que rentaban el e-commerce No me acuerdo Después bueno El U-Master Que estaban llegando Y se estaba así No sé si fue el U-Master Ah ya El que giraba y te prestaba Para que se me dé de lo raro que era Un cómics Una figura de acción No más Ya estabas cañón 6 mil cómics tienes Marvel o DC De todo un poco Como coleccionista Hay cosas que debo reconocer Que de este son muy buenas Debo reconocer Que entre los mejores cómics Que he leído nunca Son los que estaba viendo ahorita Del retivo Con Zatman Pero la idea cuando era chico Es de que me atrapó mucho Lo que es el universo Marvel Y la idea en un principio Fue nada más coleccionado De Marvel Y de Marvel Solamente del 79 Que te decía Que sale con novedades Con novedades Inicia el tiempo En que ya nunca se ha regresado Al número 1 Antes con Operza O con este Había otra Y la prensa Este Sacaba números Y volvía a tomar otro Y volvía a empezar Desde el 1 Desde novedades del 79 No ha habido Este regreso Desde la época Me faltan más Tres cómics No podía Tres cómics No, de Marvel No, de más Completos Aquí tenemos parte de tu colección Bueno, son algunos que nos has presentado Estos son de novedades Estos son muy importantes Novedades Y este Y finalmente después Vino un efecto de fusión Que subía un poco el cómic Bajada Y uno de esos puntos fue Que cuando empezó Novedades Les llegó a publicar Cinco títulos de Marvel En una semana La Hombre de Araña Entre Vengadores La Hombre de Araña Diabólico En cuatro bancas Pero llega la Devalación Yo llevo la La crisis en el 82 Y se cae todo Entonces Este Novedades Nada más mantiene El Hombre de Araña En un formato Que después No haría mensual Y para compensar Te voy a hacer Una revista Un cómic Un mes Que podías leer Todo lo que haría Saca Novedades Esta revista Que se llama Este Mi Hombre de Araña Presenta Tuvo más de 280 números Y presentaba Lo mejor de aquí Vino oportunidades Por ejemplo La saga de Aseños Oscura O historias En unidad Máticas Como Guerras Secretas Este Antos de Venganza Entonces Fue muy importante Para nosotros Porque este es El primero que habría Y creo que Lo importante Es que cada Serie que tú ves O que yo realizo ya Me dice algo De mi vida No me dice Que pasa De mi vida Que estaba haciendo Son como compañeros O una cronología De que tú sabes Lo que pasó Porque al final De acuerdo también Tiene su forma De contarse Y en algunos momentos Vienen referencias Por ejemplo En esas historias De que se encuentra La primera Este Que se encuentra En la tierra Y la primera Y la primera Ministra Más de Alta Che Y te recuerda Todo este esquema De cómo Viene ese momento Yo creo que Para mí Es muy importante Porque más Que cómics Son como Como vivimos Y cómo vivió La sociedad Porque son reflejos De la sociedad Vino el cómic El cómic Se tiene que tomar De una base real Aunque es fantasía Y ese mundo De una u otra manera Plasmado En las formas de contar Entonces tú Para ti El cómic Es este El reflejo De De nuestra Actualidad Nuestra historia Pero también Tú lo ves Como un reflejo De tu vida O sea Tú puedes decir Este cómic Lo compré Cuando tenía 12 años Sí Aquí Me contaban A la friendzone Cuando yo tenía Que compré Este cómic De La fricalidad O este O no sé Este momento De la carrera Así no Ahí Ahí O sea De los 6.000 cómics Son 6.000 momentos En tu vida Sí Definitivamente Definitivamente ¿Cómo ves actualmente La situación del cómic? Hablemos de De ventas Hablemos del cine Hablemos de cómo es que Ya no es lo mismo Hace unos 20 años La gente que coleccionaba cómics A lo que es ahora Ahora ya es un poco más amplio Y ya no te ven Ni aliviar 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 O sea Es una tristeza Vergüenza Lo que quieras Que ahorita que está El boom del cómic Gente como El Rey Kibri Haya muerto De artritis Yendo a convenciones Para filmar O sea Artrítico Filmaba Para poder pagarse Sus Tratamientos De artritis El co-creador El co-creador Del hombre araña Terminada así No No Ni el hombre araña Sino el rengador Y de otros El hombre araña Es otro Para no ser No molas Creo que El cómic Es reivindicado Es tomado en cuenta Se le reconoce Como un Este Un medio de comunicación Que es un medio de comunicación Es un arte Yo les he dicho muchas veces Que es más complejo Leer un cómic O hacer un cómic Que un libro ¿Por qué? Porque el libro Tiene un guión Y tú Los escribes Y se acabó ¿No? Más o menos Aquí debe haber un guión Debe haber un tentinador Debe haber un dibujante Deben de ponerse de acuerdo Cómo va a ser Y dice Te dicen que se ven Cuatro hojas Hay que Es todo un trabajo Que tiene que hacerse ¿No? Entonces creo que Se reivindica Se vuelve un gran negocio Vieras al cine Sin embargo Esto que provoca Que se vuelvan cómodos Y tú antes tenías que sacar 20 Tener cautivos 20 mil personas Que vendieran tu cómic Para que tuviera seguir ¿No? En Estados Unidos Si no tenías 20 12 mil O 13 mil cómics Que se vendían Podían ya cancelar En cualquier momento Esto te obligaba A ser creativo A tener Esa Estrella fresca Sí ¿No? O buscar La manera De que sea Creativo Hoy Cuando tienes En una película Una audiencia De 3 millones De personas Pidiéndotelo O sea ¿No? Entonces Lo mejor es dejar Al personaje Descansar Que dé vueltas Y hasta llegar A ser anacrónico A un personaje Como el hombre araña Que ya es De flojera Leerlo La verdad Tú luego dices Bueno ¿De qué hora Van a poner Bailando tango En Argentina O algo así ¿No? Pero pues Yo creo que son ciclos Porque todo lo que se contó De esos 10, 15, 20 años En que era despreciado Tú no podías decir Que te gustaran los cómics ¿Eh? Te decían nada Eres un geek Eres un No, eres un Picho Eres un Flicky Un rarito Así Y la verdad Es que yo me perdonaba Siempre estuve orgulloso De Cersei O que el de Amalfi Y pues Se me hace un psiqui Orgulloso de que Yo leía en el camión En la escuela Y decían Ay, llamadura Muy, muy blana ¿No? O sea Pero entonces Creo que es para Que se haya reivindicado Pero triste De que Ni como te puedo demostrar Ni llegó a todos Los que creaban A los creativos Los creadores de Superman También murieron En la pobreza Les pagaban O el personaje Una miseria Tal vez algo así Porque antes Tú haces tu historia Y te pagan Historia Te daban Y se acabó ¿No? Entonces Están listos Y se vuelve Lo que se vuelve Es porque le dan Ejecutivo Aparte el creativo Pero entonces Qué padre Que se reivindican Y este Pero qué triste Que nos quedamos Nomás en esa Superficialidad ¿No? Creo que Data mucho más Del cómic Pero el tiempo Lo dirá ¿Qué sucedió? Para ti ¿Qué es mejor Marvel Odyssey En tu larga experiencia De coleccionista ¿Qué es mejor Marvel Odyssey Fíjate que El cómic Es Insisto ¿No? Me estás diciendo ¿Qué es mejor Una historia de terror Una historia de amor Depende de quien la cuente ¿No? Entonces Hay que reconocer Que en las dos casas Han trabajado Los mismitos Prácticamente Hasta él mismo Hice una serie Que se llamó Imagínate Cómo sería Y cuando le plantea Cómo sería Superman Y esto Entonces La victoria De los dos Tienen grandes épocas Pero Yo sí creo Que el problema Está en que DC Tuvo La ventaja Del tiempo Mucho más viejo Que Marvel Y los peros De aquel entonces Eran bastante Ñoños Y los Red Duttle Estaba enojado Con Superman Porque A causa de él Hubo un accidente Que le dejó calma Y ese era su gran Digo Que se compre Una peluquita Muy renosa Pero era la forma De contar de antes ¿No? Y este Y Marvel tuvo que Para poder entrar Al mercado Rediseñar Recrear Y por eso Había Mariana de Plata Porque la idea Del cómico Como tal Fue de DC Aunque De Mariana Antes de la Guerra Mundial Y ya con Marvel Vemos Una época Donde ya Se atreven A romper Esos Tal y demás En Estados Unidos Con ilusionado Con el macartismo Este Con Épocas diferentes De luchas sociales Como los negros Este Entonces Eso se ve reflejado Mucho en Marvel Y creo que Lo que enganchó ¿No? A una familia Como Los Cuatro Fantásticos Que hablamos De este Que tuvimos Sinsa Como familia Pero creo que Esa esquivar De un personaje Como familia Inicia Los Cuatro Fantásticos Y con lo cual Inicia Presente La Hera de Plata De el cómic Y eso se va repitiendo Como un superhéroe Que ya no tiene que ser El hombre araña Aunque se llamaba El hombre araña La verdad De que era El adolescente araña Un chavito Que no sabía ¿En qué onda? Todas las cuestiones Que empezaron El primer héroe gay Lo saca a Marvel En vuelo alfa Este Y creo que Esos son los Votones que vieron A Marvel En la casa En las ideas Que llamaban Hoy en día No Yo no me voy a llamar En la casa En las ideas Pero sí creo que Debo de reconocer Toda esa historia Que yo lo que fue A Marvel Y que hizo Que DC Volteara Y dice No, claro No se me ha mandado Déjenme decir Que a nivel adulto Si debería conocer Que Marvel Sacó su línea Caballeros de Marvel Y este Y esos eran Los que tenían Que ser La competencia de Vértigo Pero nunca pudieron Hacer Para el cómics Para maduros Tener la competencia Que representó Vértigo Porque Vértigo Las que estamos leyendo Ahorita Son Hace 25 años Watchmen Es muy viejo Aunque la gente Viene Venganda Que para mí Es una obra Maestra Es muy vieja Entonces En ese punto Creo que Nunca pudo No ganar De Marvel A DC Y por otro lado También Marvel Tiene Una línea Que se llama ¿Cómo se llama? Habla sobre todo De historias clásicas Está sacando Ahorita El Pago de Oz Y tiene ahí La Iliada Este La Bicea Mitologías Y está muy padre Los Eros Mosqueteros Eso me gusta Las he bajado Y creo que Esta es otra línea Que no nos ha atacado También Aquí en México Salió alguna vez Una Bicex Se llamaba Hoy Desde el Teno Turek En la que Cuidado de niño Que era muy padre Con el cómic También puedes educar Porque es un medio De comunicación El cómic No va a ser bueno Ni mal Y lo más importante Suscríbete Da like Compártenos Nos vemos En el siguiente Cómic Turek 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 Turek